Bueno, vengo a enseñar el BattleBlockTreater, es un juego creado por los del CasterCraser y que ahora mismo está en fase beta cerrada y bueno, el juego tiene modo local, online y un crowd de niveles vamos a ir al modo de historia el juego es bastante simple, consiste en, con el muñecajo este que nos hacemos en pasar unas pruebas, un mapeado y conseguir unas gemas y llegar hasta el final luego las gemas pues las invertimos en comprar amigos que están secuestrados con esto los he ido rescatando ahí y vale, también puedes conseguir nuevas armas la gracia es que los amigos, las armas, todo lo puede extradear con otras personas ¡Ay, mierda! ya está, ya puede pasar, ahora he tirado un misil y se me ha quedado encolgado esos son los gaticos que nos han atrapado y bueno, la historia pues es bastante simple todos se van de fiesta en un barco, el barco naufraga que salen con su mejor amigo del mundo y el amigo los traiciona y los captura y bueno, pues hay que pasar pruebas ahí vamos aquí nuestro muñecajo y hay que conseguir esas gemas estos gatitos no jodrán las gemas valen para comprar los amigos y los ovillos de oro para sobornar a los guardias para conseguir nuevas armas hasta la fase crear después de que cada fase pues es un piquillo nos dan las gemas uy, le va a repetir bueno, espérate vamos a hacer rápido salimos del nivel y nos vamos a la siguiente puerta cogemos esto de aquí vamos a ver aquí pam 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 y bueno luego mostraré un poco el online uy, me ha quedado el agua, que tonto vamos a ir para acá muy bien joder, que tonto y ya está bueno, pues más o menos esto es el juego luego probaré el online para ver qué tal es ya está, tu casa y ya está pues nada, luego subiré más tarde un vídeo de... cuando lo like así que hasta luego así que hasta luego